¿Qué onda Toppers y Adictos? Se va a pedir para llevar. Llega el 14 de febrero y hoy te voy a responder una pregunta que muchas personas se hacen en esta fecha. ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Ya, ya, puro pito, puro pito. El día de hoy te voy a dar tres puntos por los cuales vas a estar solo el 14 de febrero. El número uno es muy intenso, ¿de acuerdo? Supongamos que ya conseguiste una cita para el 14 de febrero, la conseguiste desde el 10, pero desde el 10 hasta el 13 de febrero tú le mandas mensajes a la morra de lo que, a dónde la vas a llevar, de lo que le vas a hacer, de las cosas que le vas a comprar y eso de cierta manera harta y no nada más de hombres hacia mujeres sino también de mujeres hacia hombres. Entonces esa manera tuya de ser intenso va a hacer que pierdas esa cita o que esta persona invente algún pretexto para que te mande a la verga en tu 14 de febrero y la termines pasando solo. Así que el punto número uno es no seas intenso porque si no te la vas a pelar. La número dos, si eres poser. ¿Cómo que si eres poser? Déjame te explico. Un estudio realizado por la Universidad de Mis Huevos Enormes y créeme que son muy grandes ha dicho que las personas más odiadas en estas fechas de 14 de febrero no son aquellas que van derrochando amor por la vida y las parejitas así, sino la gente poser. Si eres una persona poser y publicas cosas como de el amor es para los débiles o mi 14 de febrero va a ser de puro Netflix y comer tacos, te vas a quedar muy sola. Si así no te gusta el 14 de febrero creo que tienes que respetar a las personas a las que les gusta celebrar esta fecha. Entonces punto número dos, si eres poser vas a estar solo o sola el 14 de febrero. Y la número tres, darle largas a la situación. ¿A qué me refiero con darle largas a la situación? Imaginemos que ya viene el 14 de febrero y muchas personas desde antes están pensando a quién van a invitar a su 14 de febrero, van a comer con quién, van a salir con quién, van a invitar al cine a quién y empiezan a hacer una lista de personas o una lista de personas que les gusten o personas a las que piensan que les gustan. Esto termina haciéndose muy 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 largo y de repente llega el 14 de febrero y nunca invitaron a nadie. Es mejor que no le des largas a tu 14 de febrero porque si no vas a terminar comiendo en un restaurante con tus papás que tampoco tienen nada de malo pero no es lo mismo como que te lo diga la chava que te gusta, ¿sabes? Entonces punto número tres, darle largas es también por lo que te vas a quedar solo el 14 de febrero y este es el último punto. Seguramente hay muchos puntos más y déjamelo aquí en los comentarios para que yo lo sepa o si te sientes identificado con alguno, déjamelo igual en los comentarios. El 14 de febrero es una fecha especial, ¿sí? Te la pases con amigos o te la pases con familiares, da igual, es el día del amor. Es amor hacia tus padres, amor hacia tus familiares, amor hacia tus amigos, amor hacia tu pareja, bueno, tu pareja sentimental obviamente. Pero tú pásala con quien quieras, no dejes que nadie te eche a perder ese día. Pero es una fecha especial y es una fecha que nadie te debe de arruinar y si tú eres de aquellos que quiere arruinar el 14 de febrero por parte de todos aquellos enamorados déjame decirte que vas chingas a tu madre. Todos tenemos derecho a disfrutar esta fecha tan especial y si no lo quieres hacer simplemente no lo hagas. Si quieres hacerlo sorprende a la persona que más quieras con lo que más le guste. Muchísima suerte, feliz 14 y aquí termina un día más, un tema más, un vídeo más. Nos vemos después. ¡Nos vemos! ¡Gracias!